i solamente como están aquí tenemos una vez más si es barrio g3 actualmente y vamos a atacar esta defensa que vamos a usar en la vida confiable con la mire y mesetti cobre bueno o llevar al chandra primero qué fue eso wow que es un piso y bueno si nos llevamos el mono se puede ganar si fallamos se pierde todo esto es el pedero ganar la ave cuarenta mil quedó vivo ay mi madre qué tanque guau me sorprendió hoy en serio me sorprendió demasiada chip que tienen ellos bueno vamos a ver de qué manera podemos hacerlo vamos entonces con full mob de viento el líder de defensa tarani que puede revivir y el ritex que puede aportar algo de daño aquí la idea es eliminar primero lo que es el chandra ya que le va a ir poniendo protección el movimiento es una batalla que va a ser un poco larga pero es lo más seguro ya que tienen bastante hp y no quiero arriesgarme quiero ir a lo más seguro no ¡Suscríbete al canal! 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 ser efectos y así poder reducir la probabilidad de que el orión vaya a sacarle la wills y le saca la will por lo menos que le deje en la invisibilidad bueno seguimos ahora con el próximo ataque y aquí vamos a usar lo que es el team full dark 4 estrellas a mí siempre me gusta lo particular eliminar el orión primero porque el orión porque él es el que te puede ganar la jugada con sus prop con su cc no va haciendo esto cogiendo proc otra vez te puede dañar la partida y con un raid defend más es el daño que hace la mismo que puede eliminar fácilmente cualquier unidad por eso abogo siempre por terminar con el orión cuando ataca con este tipo de de combinación vamos a bajar la chica de ojalá saca un borro bajito bueno doble tren no está mal la comisión alcanza para poder llevárnoslo entonces ya aquí depende quién no tenga el escudito no lo llevamos y tratamos siempre de que sea el el camón porque si eliminamos ahora no evitamos esa molestia del escudo pero la idea es eso primero llevando al anorio y ya luego trabajar con estos dos jugamos con todos los ya para le para ley más curando un poco un poco de anticrítico que no hace nada tampoco vamos a curar no vamos a darle seguimos vamos a ver vamos al hp después de los subimos que trolete que trolete no le llenó la del hp no 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 este juego es para uno reírse más que otras cosas jajaja 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 ay mi hijo ya nada más cuestión de ciclar los turnos y que tener la ulti de ambos tanto de del mago como de la de la ikeris para si puede acabar con ella bueno ya está salió todo bien así que ya no me lo queda la defensa de la iris bueno aquí vamos a usar este old school que se usaba mucho de antes lo tengo preparado con wills y la ambos para así contrarrestar un poco lo que es el orión y en la mesa con la will y me rompió defensa y lo estudió rock rock y le hizo lo mismo al vio mire 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 dios ese orión que trolete que trolete de verdad y ya no hay esperanza el orión solo contra el mundo no hay para nadie no hay para nadie porquería mire 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 un bendito oriento lo que hace bueno entonces ahora vamos a jugarle entonces el primer turno vamos a ver que lo que yo lo que hice fue que el caro lo pase a su hijo porque era vampiro estoy muy flojo de una vampiro y no no llego a un explique que me pueda hacer combo bien garo así que que no me falle que no me los cortes mejor dicho bueno hoy ponemos con la iris wow que tan y al dama guantó todo uf álbumo de feiza y pero ahí nos llevamos con el vasco con la presión de un coge más pro que el carajo y así muy rica pero vamos bro sí no vamos a estudiar lo que vamos logramos y le damos tu nuevo algaro vamos a darle la defensa cogió propio y se lo quitó y me mató al draco ay 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 suerte que el oriente casi muerto nos lo llevamos vamos ahí ahora básico el camón vamos ahí y nos llevamos a colgar nitido uy 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 no le valió lo proc bueno, me quedan los ataques y hay dos defensas de Raider entonces vamos a llevarlo a la primera aquí que va a ser esta ganamos strip, stripéalo a todos por favor nitido reseteamos entonces por si acaso y no le bajamos para que no nos rompiera defensa bomba al orion y lo explotamos de una vez para que no nos haga el break defense no ve cuando le bajamos oh este cremos tiene buena defensa tiene un buen arruin robamos efectos ponemos bomba al camón ahí y nos enfocamos ahora en el orion ayo entonces ahora hey mató uno por si acaso por si acaso ahora si te explota la bomba no coge el escudo y nos enfocamos en la jinete pero ahí vamos al camón por si acaso si cogió por hoy no lo mató después vean ahí ahora si a 3 vs 1 vamos ay no coge por aquí no 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 ya si te desmontaste y la bomba la se hará explotamos y te fuiste tú no aguantas una bomba yo sabía no quedó un ataque y aquí vamos a usar esta vieja confiante la idea aquí es bajar barra frisar con el verat y con el scowl hacer el daño si acaso no hacen daño con armonia equilibramos bueno vamos la roca limpiamos porque no vamos a equilibrar HP y ahora bajamos barra el baile pum casi muerto el Teo vamos a frisar de nuevo ya chico y yo proc pero por el básico lo matamos a novedad no le había salido el Enduro no quédame equilibrar porque yo tiene un HP que yo obligado y queda el básico y el Teo siempre haciéndolo lo que Teo, Perna, Orion somos que tú saben que te van a coger Proxy y Disper el Camus bueno suerte que tenía como limpiarlo aguanta la roca bueno ahí pégamele Camus al scowl que diga para que resete vamos Proc todavía no vamos a currarnos pues acaso porque esta gimna está así pega ahora sí la roca y te fuiste eso no es más que vas y te fuiste bueno chicos espero que les haya gustado el vídeo no olviden suscribirse dejar su comentario encender la campanita así que hasta la próxima y bye 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 ¡Suscríbete!